Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7, en el día de hoy toco una sabrosa Gilwar eh, está viendo como van los resultados de momento, va ganando el adversario, pero pues este es tempranito, falta un harto rato para acabar esto como en el día de hoy, ahí vamos a atacar todas las torres y vamos a probar al archidemonio como la tengo ahorita en Gilwar como así, bim, si, porque el archidemonio es el bichito que escogí para mi ML selector, como así, si de hecho a partir del lunes de esta semana si habías hecho bien tu farmeito bien god, te podrías canjearla, yo pude canjearla apenas ayer martes, pero de que la tengo, ya la tengo humildemente, vea, así que bonitos detalles, aquí hay dos pasivas, ok, podría venir bastante bien a probarla aquí arriba así que yo lo veo, vas a ver un pequeño corte para no hacerme tan largo el video y ahorita veas el equipo épicamente ok, tras un pequeño corte, aquí está la teoría, ok, estás viendo los adversarios, aquí va a ser esto, a Dean, Edward y el archimeru ¿por qué dirás tú? la Dean porque es la más rápida del conjunto y si esquiva va a ser un bonito counter en área, se me va a acelerar y puedo darle invencibilidad al team, solo por eso, te enseño rápidamente a las wheels mientras te explico Edward porque, para quien no sepa, la Jufin pues pega el básico en área, pero tienes el trucazo de que el básico de la Jufin mete desventajas entonces Edward se alborota y es el segundo más rápido del team, entonces siento yo que viene bastante, bastante bien ¿y qué pasa con la Archidemonio? es la más lenta del conjunto, pero es de counter con FXRES hay muchas cosas que todavía le puedo mejorar, como el hecho de que nos faltan mejoras de habilidades bastantes además, pero no hay molagoras, son un mito, pero también lleva el artefacto de esta chica que es para que haga el daño principal y aunque no lo parezca, no tengo nada de ataque por central a la derecha ¿cómo así? no, esta cosa es infinitamente mejor, pero es lo que tenía por ahí de que ya tenía subido de hace tiempo ya y pues se lo quedó ella, ¿por qué tenía subido eso, BIM? por la chica esta, la Arowel no, Arowel no, la Phyllis, cuando la estaba equipando y mejorando así que bueno, esto se quedó aquí aquí abajito tengo uno de FXRES, que podríamos cambiar esa probabilidad crítica por más sabrosonga defensa o velocidad, o eficacia, pero tiene buen ataque las botitas son de vida porcentual, y se está bastante bien, tiene buena eficacia bueno FXRES, buen ataque, el daño crítico se lo puedo cambiar por defensa así que ahí estaríamos o sea, ese ataque porcentual es de las subestadísticas que ha estado rascando ¿ok? y tampoco hay tanto donde he rascado entonces, en mi opinión bastante bien, sin mencionar el hecho de que nos faltan evidentemente los Awakens estos llevamos el artefacto de esta chica para hacer splashes adicionales, ¿ok? así que ahí estaríamos, mejoré primero o prioricé el básico por el hecho de la probabilidad de efecto del sello ¿ok? y pues esto es una disminución de daño y esto es de más daño y más probabilidad de efecto pero esto será a futuro entonces bastante bien, digo yo aquí abajito es RNG del macizo como hay turno extra de un weón y usa habilidad no agresiva pues bueno, hay aquí dos por uno, ¿por qué? porque la dominiel, esto ayuda con la habilidad de turno extra la selene espiritista nos ayuda que se va a acelerar porque le metí el artefacto de la selene normal así la llevo siempre para que se me acelere y el Kyron, ¿para qué viene aquí, wey? porque Kyron God quien haya estado frecuentando los directos últimamente sabrá que Kyron hace la chamba en RTA de hecho gracias a este weón, entre chiste y chanza subía campeón, entonces trucazo funciona bastante bien, aunque no lo creas así que vamos a la batalla a ver qué sale la que tenía que pegarle primero es a Din ojalá esquive, no pido mucho, solo que esquive ah, no, pues no la esquiva se fue de sabático, mi rey en términos de esquivar, no esquivo mi a Din, qué rico, ¿no? solo tenía una chamba xd es algo que perfectamente podría pasar dependemos mucho de a Din yo se lo digo, ¿vea? ¿de qué te ríes, wey? no hay que reírse, a ver, es una King War y ya sé que estamos todos místicas, pero quiero probar la fe y legalidad de la ¿cómo se llama? de la entre chiste y chanza lo que chambea el Kairon adiós el Kairon En el cuerpo de la sangre... El poder de la sangre... El poder de la sangre... Yo creo que el Cairon se puede bajar al bicho de atrás... Si, se lo baja... Si, se lo baja... Y la Selene se vio para nada también aquí, eh... Ah, Ren y Luciela, que rico... Lo que está robando ese güey... Y me están demostrando que el Cairon no hace counter... Qué rico, ¿no? El poder de la sangre siempre... El poder de la sangre... Ni un moroso counter en todo ese... Y no hay un diablo de polvo... No, la primera tragedia griega fue esto... Qué tragedia griega fue esto... Vas a ver un pequeño corte y ahorita nos vemos... Ok, segunda batalla... Intentando probar el Archimaru... Contra lo que hay enfrente... ¿Cómo así si vamos a usar Peira? Te explico lo de arriba primero... Aquí no hay mucho más nada que explicar... Esta para que focuse en los de oscuridad... Este para evitar los counters y cosas adicionales... Y este pues porque es... Es Belona... Belona Got... Entonces... A ver, también dirás... ¿Entonces para qué sacaste el Archimaru si no lo puedes usar? Ok, primero que antes que nada... La Archimaru... Es un personaje re ocasional y difícil de utilizar... Y yo la quería solo por colección y waifu... No más... Entonces... Pues yo feliz estoy... Y pues si la hago más... Si la hago utilizable... Mejor que mejor, ¿verdad? Así que ahí estaríamos... En la parte de abajo... Epicardamente... Llevamos a Peira... Para que meta dos desventajas... Y como suele ocurrir con ella... Cuando aplica la S2... Aplica atadura y bloqueo de potenciadores... ¿Qué pasa con eso? Bueno... Que cuando Tywin se limpia algo... Se limpia la atadura por normas generales... Y... No se puede poner el buffo de furor... En caso de que se lo pueda poner... Tenemos a Edward Elric... Para que se haga tremendo counter locaso... El pibardo... Aunque... Quizás... Estaría mejor llevar en lugar de Peira... Al propio Tywin también... Y bueno... Esta chica como ya dice como va... ¿Por qué Edward dirás tú? Buena pregunta Dorothy... Digo Tywin... Porque... También podríamos aplicar el mismo efecto... De las desventajas... Pero no... Estaría jugándolas demasiado... Digo yo... Así que vamos para adelante... Caminante... Sin mencionar que hay más desventajas aquí... Así que... Vamos a ver cómo nos va la cosa... A ver si me funciona la técnica... O en el pastel... Ay wey... Vamos a ver... Aquí no me preocupo... Porque suele focusear la S2... A los de oscuridad... Y suele ser a la que está enfrente... Exacto... Y aquí hacemos esto... Ay... No... Esto va a doler... Ay... No... Esto va a doler... Entonces... Sepulcrum, ok. Interesante un rato es. Punky Punky. Mega provocan, que rico. Ok, ahí viene el S2. Ok, los tres provocadísimos, eso me resirve. Le metemos sello, otro bichito con sello, pero el counter no va a ser. Ok, buffitos. ¿Quién tiene herida aquí? Alguien nos está metiendo herida. Esto, re facilito digo yo, ¿no? Ok, eso estuvo re facilito diría yo, en esto, en la primera batalla. Un regote, un regote, un regote. Ok, ahora sí el momento de la verdad, la Archimeru, de una. Mi rey, de una. La verdad, una está rotísima, digo, ya el día de hoy. Ah, tú le aplicaste una desventaja, ¿es neta? ¿Es neta? Valle por Dios, eso va a doler aquí bastante, eh. Esto hay el tipo de gente que es el magia aquí. ¿Qué es eso? 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 ¡Tienes que no! También yo, que me la paso activando la Yoshi, ¿verdad? ¡Hil de alguna vez! ¡Hil de esta noche! ¡Adiós! Estoy re malo hoy para usar el Archimero, es que tampoco se como se juega, xd, a ver hace otro corte y ahorita vamos a la tercera. Ok, tercera batalla del día y la última del video. La arriba es puro fake rest y este es el único DPS, te quitando eso y no hay problema en absoluto, vamos a llevar estas dos y esta para ver si chambea, nada más, no hay mucho más. Ya viste la build de estas dos, te enseño la de Araweld. Y en la parte de abajo vamos a llevar Fulfé, Fulfé, si Fulfé, porque estas cosas tienen mucha eficacia por normas generales, entonces vamos a hacer pura magia con estos dos y Tywin para ayudar un poquito con la mitigación de desventajas weón porque no friegues, yo también tengo el ambicioso Tywin, entonces trucazo digo yo, hay que cambiar esto posterior pero detalles ¿verdad? Así que adelante Tatakae, a ver cómo nos va, eso sí, no puedo usar el Archimero como hubiese querido pero es decir, lo repito, difícil de usar en mi opinión, igual va tocando cambiar la Wii, a ver por intentar que no sea, uy resistance, que rico. Dirás ¿No será la mejor idea llevar al alchimeru Frente a Belona por los dos críticos? Tienes razón Pero Se me ocurrió ahorita Qué bonito sello Es de Injuri Esta cosa es de herida Es de herida Guau Es de Injuri Uy, eso se puso complicadísimo ¿Tu equipo no estuvo muy planificado? No ¿Por qué la Belona no hace counter? Porque el counter de la Belona depende de su pasiva Y la archimeru Esto bloquea pasivas Entonces es trucazo, digo yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Por eso ¿Por qué? ¡Bienes a reír! ¡Bienes a reír! ¿Por qué? va a dispeliar cosas y después de cosas eso no es bueno para el negocio uy tiene sellito dios tiene inmunidad ni en la san en la que ya que da ganamos una batalla con el archimeru y soy soy feliz yo feliz ok no comenté mucho pero es que no se me ocurrió nada que comentar tampoco me voy a forzarme a comentar porque siento que queda falsa la cosa weón a ver aquí es donde quiero ver el festival de f3 uy aquí viene lo feo mi rey la verdad sí no gos yo sí a si me duerme aledua no 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 se nos caiga O sea, con este hueón Es que las solitarias son una cosa Ok, menos mal resistes Pero en términos de counters No hay counters Con lo importante que es los buffos para el Chiron Que me pongan imbufable, eso está feíto Mucho, muy feo Ya, tú, cállate Es de Koumta, qué rico Dale con el claro, güey Ay, no, ya me dio encienda Eso dispelea cosas, a ver si aguantamos la dispeleada Gracias, Chiron, por ponerte a chambear, güey A buena hora se puso a chambear el güey A ver, pura fe Porque el de arriba no lo voy a bajar por la mitigación Creo Finísimo Un chiste menos Lo que aturde la condenada esta Edward carrió esto, eh Edward carrió esto Que no quede duda alguna de eso, eh Edward carrió esto Guavi, loco Pues dos victorias y un empate creo que fue, ¿no? No, no, no Un empate, una victoria y una derrota creo que fue Eh, sí, sí, sí Si no mal estoy A ver dónde estoy Pero sí, sí, bueno Poco más, no pude usar Ahí está, uno, uno, uno Con la tontería no pude usar bien al archimeru Pi, pi, pi Pero bueno, también no está terminada No está a medio hacer Y nada más quería flexearla Pero bueno, que todo es tan rara Así que poco más Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!